El de hoy es un programa muy especial y así lo vamos a celebrar. Hemos estado haciendo Blanca durante los últimos días un recorrido musical por las tradiciones de Andalucía. Hasta el punto que hemos llegado a hoy y hoy nos toca a nosotros dar la cara, como se suele decir. Felicitarles. Y claro, hemos pensado, pues qué mejor manera que hacerlo cantando. Pero claro, alto y bajo, nosotros dos solos, imposible. Necesitamos ayuda. Así que nos hemos traído y están aquí a todos los presentadores de informativos de esta casa. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por venir. Está hecho desde el corazón. Lo que van a escuchar está hecho desde el corazón. Leo, sé que habéis estado ensayando muchos fines de semana. Para que salga así de bien como va a salir ahora. No tengáis en cuenta los años. Vamos a hacerlo con mucha ilusión. Vamos a felicitar la Navidad a todos los andaluces. Pues eso, lo mejor que podemos y sobre todo con mucha ilusión. A la de tres empezamos. Cuidado, exclusiva más que noticia. Tres, dos, uno. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. Y ríe a una estrella que de Oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. Y ríe a una estrella que de Oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que reine la paz. Nuestra Navidad. Y ríe a una estrella que de Oriente trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Y desde aquí hemos querido hacerlo de esta forma. Y ahora, ¡Feliz Navidad desde los servicios informativos de esta casa! A la de tres, una, dos y tres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!